¿Qué tal amigos? Aquí con un nuevo video. Ya hemos visto muchos memes acerca de esto, como estos de acá que te voy a mostrar. Pero a ti no te importa y quieres hacerte tu avatar en Facebook, aquí te lo enseño. Primero tienes que venirte a esta parte. Aquí podemos ver muchas opciones, pero no encontramos el que necesitamos para hacer nuestro avatar. Vamos a esta parte donde dice ver más. Y aquí también podemos ver muchas otras cosas más. Pero lo que nos interesa a nosotros en este momento son los avatares. Le damos clic ahí. Esperamos un momento. Vamos a siguiente. Y aquí elegimos el tono de nuestra piel. Yo no soy tan blanquito ni tan morenito. Creo que soy así. Ustedes díganme. Ahora procedemos a elegir un estilo de peinado, más o menos el que tenemos, o el que nos gustaría tener, o el que quisieran que su avatar sea. Yo creo que soy más o menos así. Podemos cambiar el color del pelo. Yo lo voy a dejar así. Podemos elegir la forma de la cara. Yo creo que tengo una cara más o menos así. No sé, díganme ustedes. Ahora vamos a los ojos. Todo se va a desarrollar en función a esta parte. Podemos ver acá la función de los ojos, color de los ojos. Luego vamos a ver maquillajes. Luego vamos a ver cejas. Algo así. No lo sé. Ustedes véanlo de acuerdo a su avatar. Elegimos el color de los ojos. Yo lo voy a dejar así. Maquillaje. No voy a usar maquillaje. Ustedes si son chicas, usen maquillaje. La forma de las cejas. Creo que las formas de las cejas están bien así. También podemos elegir el color de las cejas. Luego los lentes si usamos. Yo creo que sí uso. Así que no le voy a poner ese. Podemos elegir el color de los lentes. Yo lo voy a dejar así. La nariz. La forma de la nariz también podemos elegirla. Creo que esa es mi nariz. No estoy seguro. Ya ustedes lo harán con más paciencia. Acá podemos elegir la forma de los labios. Eligen ustedes los labios. Yo creo que tengo labios piquitos. Luego elegimos el color si gustan. Bigote también los hombres pueden colocar. Y por qué no si eres chica también si quieres colocarte algún tipo de barba o bigote. Hay muchas opciones. Pero yo no tengo. Así que lo dejo así. Por si lo empiezo podemos elegir el color de la barba. El bigote. También podemos elegir la forma de nuestro cuerpo. Si somos flacos. Normales por decirlo de esa manera. Gorditos. Ya vemos que este avatar no discrimina. No puedo tener cuerpo de mujer si yo quiero. Pero yo creo que soy así. Mediano. Podemos elegir también la ropa. Creo que yo soy más o menos de este estilo. Sombrero. No uso yo sombrero o gorras. Hay bastantes opciones. Y también podemos elegir el color de los sombreros. Si es que habría elegido alguno de las gorras o sombreros. Me habría parecido la opción del color. Una vez que terminas puedes activar en esta partecita un espejo para que te veas a ti mismo. Te va a salir por acá. La cámara se va a activar y te va a salir por acá tu rostro. En tu cámara frontal. Y te vas a comparar con tu avatar. Si te gusta le das en bien. Y listo. Ahora se está procesando nuestro avatar. Esperamos un momento. Damos el siguiente. Y vemos que ya vamos a poder con nuestro mismo avatar hacer este tipo de emojis. Ya con nuestra cara más o menos que hemos formado a nuestro parecer. Como si fuera nuestro propio rostro. Estos mismos stickers van a aparecer pero con el avatar que hemos hecho. Vamos al siguiente. Y acá ya tenemos un ejemplo. Si queremos compartirlo con nuestros amigos. Yo lo voy a compartir. Y publicar. Listo. Ya tengo mi avatar. Podría yo sigue modificarlo. En esta parte. Tal vez no me haya gustado algo. Aquí podemos ver nuestros stickers. O directamente salir y ya comenzar a darle un uso. Aquí podemos ver los stickers que tenemos ya con mi avatar. Predeterminados. Y salimos. Vamos a inicio. Vamos a ver si podemos hacer algo. Comentarios. Le hemos dado esta carita. Y vemos acá otros stickers que tenemos. Pero acá está nuestro rostro con el avatar que hemos hecho en este momento. Vamos a cliquear ahí. Y ya puedo ver mi avatar. Y comentar, ¿no? Con mis avatares. Por ejemplo. Un guiño. Y compartir. Y he aquí mi avatar. Ustedes también pueden hacer el suyo ahora. Si te ha gustado este video. No olvides suscribirte al canal para hacer más tutoriales. Hasta la próxima. Y jed. No olvides suscribirte al canal para hacer más. Y ya people. Sí, chicos.